Hola que tal, buenas tardes a todos los que siguen la plataforma de Notifase nos encontramos con el siguiente reporte aquí en lo que viene siendo la colonia Mesquite sobre la avenida Cristantemas entre las calles 6 y 7 una fuerte movilización son elementos de la policía municipal así como elementos de la PEP, es el grupo operativo que tienen acordonado lo que es la calle principalmente de la avenida Cristantemas también se encuentran bomberos de los rojos en conjunto quienes están en este hecho llevando a cabo maniobras correspondientes para bajar desde el interior de lo que viene siendo un cuarto de dos pisos a una persona ya callecida al parecer había fallecido fue encontrada por vecinos que se encontraban aquí en el sitio, en el lugar al parecer ya muerto en unos momentos más van a determinarse las causas todo aparentemente apunta a que fueron por causas naturales, sin embargo esa información será confirmada por las mismas autoridades aquí en el sitio en el lugar de los hechos, ya que se encuentran también periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizando los peritajes correspondientes para determinar las causas del fallecimiento de la persona se presume, se especula, se dice se cree que todavía la persona la cual se encuentra aquí no presenta huellas de violencia por lo cual hace suponer que las causas que originaron su muerte fue por causas naturales, sin embargo como le repito en unos momentos más será confirmada por las mismas autoridades correspondientes, quienes se encuentran llevando a cabo las indagatorias sobre el deceso de esta persona la información que se tiene aquí precisamente, le vuelvo a repetir el domicilio, es Avenida Avenida Cristantemas entre las calles 6 y 7 ahí estamos observando la persona vivía en lo que es arriba de lo que es esta vivienda particular y está el trabajo en este momento de los bomberos quienes van a bajar el cuerpo sin vida de la persona para de esta manera trasladarlo en la carroza fúnebre que ya se encuentra aquí haciendo las maniobras correspondientes para hacer el levantamiento del cuerpo y que las autoridades investigadoras inicien con las investigaciones es la información más reciente es la información más correcta que se tiene hasta estos momentos desde aquí desde donde se lleva a cabo esta fuerte movilización sobre el reporte que hicieron los vecinos sobre la persona que se encontraba ya sin signos vitales al parecer nos informan que ya tenía varios días por lo cual se desprendían fétidos olores en estado de descomposición inclusive pero como le determino en la información esa será dada a conocer por las mismas autoridades que se encuentran aquí en el sitio realizando los peritajes correspondientes para de esa manera iniciar con las investigaciones y determinar las causas que originaron a esta persona ahí estamos apreciando también las unidades del operativo de la PET y de la policía municipal en conjunto quienes están participando en estos momentos y arriba en el interior de la vivienda se encuentran los que se les dice cariñosamente los traga humos para de esa manera con una camilla especial bajar el cuerpo sin vida de esta persona hasta aquí la información por su atención muchas gracias que pase muy pero muy buenas noches gracias y pásenla bien y pude ¡est Given! Jajaja hasta aquí y 18 20 22